¡Hola familia Solete! Bienvenidos a los secretos de Roo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar unos cuantos productos terminados que tengo, de los cuales os voy a decir si los voy a volver a comprar o no. Así que nada, empieza nuestro vídeo, productos terminados. Primero voy a empezar con los botas y más grandes, así me los voy quitando de en medio. Bueno, supongo que ya lo sabréis porque lo he comentado varias veces en los vlogs, en el que yo me desmaquillo todas las noches, sí o sí o sí, es como súper súper rutina, eso no hay forma de cambiarlo. Puedo echarme más crema o puedo echarme menos, pero desmaquillarme siempre. Y también no tengo un desmaquillante fijo. Yo cuando voy a la tienda a comprar, a Mercadona, a primar, a primar, a donde sea, veo, no me gusta, puedo probarlo. Así, entonces la verdad es que no tengo un desmaquillante que diga este es mi desmaquillante favorito porque lo pruebo todo y nunca repito. Pero bueno, en este caso os voy a enseñar este, que es el que tengo ya totalmente ajustado. Es el agua micelar todo en uno de Garnier. Ahora estoy probando el, bueno, aparte de otro mucho, estoy probando el segundo de agua micelar de Garnier, este que tiene óleo, tiene como aceite, hay dos fases, y tengo que decir que este me gusta muchísimo más. Este desmaquilla, limpia y tonifica. Y es verdad que noto la piel mucho mejor cuando me desmaquillaba con este desmaquillante que con el de ahora. En fin, de todas formas, yo siempre una vez que termino de desmaquillarme, después me paso una toallita desmaquillante también, pues porque siempre se me quedan restos en la piel y odio tener la sensación de que tengo la piel sucia. Entonces siempre me desmaquillo primero con un algodoncito y desmaquillante y luego con mi toallita. Y entonces lo que iba, este desmaquillante lo volvería a comprar. Ahora vamos a ir con la gama de los serums. Aquí os traigo el serum de Revitaliz de L'Oreal. Bueno, es una pena cuando se me acabó, me quedé así como que súper vacía, porque me ha encantado. Bueno, luego he comprado otros dos serums para probarlos y ya no tiene nada que ver, no me deja la piel igual. Este es el serum hidratante alisador, lo compré en Carrefour y no sé si me costó 10 o 12 euros. Y sí, cuando se me acaben los serums que tengo ahora, volveré a este porque este es que me encantó, me dejaba la piel increíble. Seguimos con el cuidado de la piel y aquí os traigo la crema Secpong. Es una crema facial, crema facial que tiene colágeno, teca y aloe vera. Y es tanto para facial, cuello y escote. Bueno, yo me lo he hecho por mi cara y hago así un poco por el cuello. La verdad que por el escote nunca me la he hecho. Bueno, pues esta crema la compré para farmacias de Carrefour. La compré porque me lo dijo mi madre y es que ya había visto una entrevista o una revista o en algún sitio en el que habían mirado en la basura de Isabel Pressley que lo mismo ni era de Isabel Pressley y era de la que le cocina a Isabel Pressley. En fin, quién sabe. Y por lo visto estaba esta crema. Entonces dijeron, ah, buenísima la cosa de Isabel Pressley. Bueno, pues este es el tercer bote. O sea, este no. El que tengo ahora mismo actualmente es el tercer bote. No me puede faltar de mi bloque de cremas. Es increíble. Una vez que noto la piel un poquito seca, pues yo todos los días me he hecho crema, pero voy cambiando, no siempre me he hecho esta. Pero cuando no me noto la piel un poquito así como con rojeces, como seca, me he hecho esta unos cuantos días seguidos y es mano de santo. Increíble. De verdad, no os podéis hacerle una idea lo bien que se queda. Así que, bueno, esta crema la compraría porque de hecho ya la he comprado otras dos veces más. Así que la recomiendo. Y seguimos con los cosméticos de la cara, por decirlo de alguna manera. Y ahora os voy a enseñar el maquillaje que uso a diario. Si habéis visto mi blog y mi vídeo, lo sabréis. Es este. Es maquillaje compacto con factor protección 50, protección muy alta, con un tacto sedoso, no graso y resistente al agua. No lleva alcohol y no lleva parabenos. Lo compro en farmacia, suele costar unos 10 euros. Y, bueno, esto no es la caja, ¿vale? Este es otro. Y es que yo el maquillaje este, pues, lo usaré, pues, como... No sé cómo explicarlo. A lo mejor un bote de esto me dura medio o dos meses. No, menos medio o dos meses. Y ahora os lo voy a enseñar. Mirad. Tiene el espejo, aquí tiene el... Lo que es el maquillaje. Y si abrimos, tiene la esponjita. Entonces, para mí es muy fácil el extenderlo con la esponjita. No tengo que usar mis manos, no tengo que usar brochas, directamente con la esponjita. Claro que pasa, la esponjita, una vez que ya he terminado el este, la tiro, como te traes otro al siguiente paquete, pues, fenómena. Porque así no tienes que estar reciclando y te dura perfectamente. Otro de los inconvenientes que puede tener cualquier tipo de maquillaje es el tono de la piel. Este no tiene color. O sea, el color sí tiene. Lo que no tiene es tono. Por ejemplo, el tono uno, el tono dos, el tono tres. No. Es porque este se adapta perfectamente al tono de tu piel. Yo ahora lo llevo, pero es que en el verano, cuando estoy más morenita, también lo llevo. Y no se notan cortes, no se nota la cara más pálida, para nada. Se adapta perfectamente al tono de tu piel y, bueno, para mí es imprescindible para todos los días. Ya sea verano o sea invierno, utilizo este como factor protección 50 para proteger mi cara. Y de verdad, lo aconsejo 100% porque es que es buenísimo. A mí me encanta. Más cositas para la cara. Ahora os voy a enseñar los polvos con los que yo sello el maquillaje y el corrector. Estos polvos son de Rimmel London que, evidentemente, si veis la carátula, ya no tiene... Esto estaba todo escrito. Estos son el 001 Transparent y me encantan porque no te dejaba color ninguno y al pasarte... para sellarte, que realmente lo que yo quería, pues no te dejaba ni un tono más claro ni un tono más oscuro. Se adaptaba a tu piel, te lo dejaba piel sedosa, seca, pero no te lo voy a acordar. Así que es perfecto. Sí, por supuesto, lo compraría. Lo que pasa es que, como ya sabéis, yo cada vez que voy a Primor me vuelvo loca comprando de todo. Así que voy comprando unos polvos cada vez de una manera. Y ahora tengo unos de Catrice y otros de L'Oreal. Los de L'Oreal los tengo un poquito más reservados para cuando vamos a algún evento o algo y para todos los días utilizo los de Catrice. Y la verdad que ahora mismo me va bien también. Pero este lo aconsejo y lo compraría. Siguiente cosita así de maquillaje. Ahora vamos a hablar sobre el corrector. Ya sabéis que yo tengo las ojeras súper, súper, súper acentuadas, súper oscuras y de hecho en este proceso, por ejemplo, ahora del embarazo en el que no duermo bien porque duermo pero no descanso, no duermo bien, necesito un extra de corrector. Y bueno, aquí os voy a enseñar dos que tengo acabados pero tengo muchísimos y cada día voy utilizando. Entonces, este es el Stay Natural Concele de la marca Essence. Y... es el tono... ponlo bonito. Ah, sí, aquí. El 1 Soft Beige. Ese es el tono que era clarito. Y era de esto así plan tipo brocha que tú le ibas apretando aquí, te salía ahí el pegote y restregaba y luego con la esponjita nada más que extendía. Era muy cómodo, muy fácil de extender pero no cubría. Entonces, la verdad que este no me lo volvería a comprar. Sin embargo, aquí tenemos el corrector borrador que se llama El Borrador de Maybelline este lo compré también en Primor y este sí que fue un poquito más caro no se fueron 10 euros. Es el tono 00 Ivory y se extiende tú agarras aquí arriba giras un poco así la ruleta esta y te extiende dando un toquecito. Bueno, tengo que decir que es de los mejores correctores que he probado sin duda y este que se me acaba de acabar justo en estos días y tengo que ir a por otro ya porque tengo otros muchos pero como este ninguno os lo puedo asegurar. Así que sí, lo compraría y lo aconsejo. Ahora seguimos con un poquito de maquillaje y os voy a hablar sobre los rímel. Mira, este rímel es el Rock and Volume de Mercadona Volumen y Curva XL de Lip Plus y es máscara de pestañas Volumen y curva de impacto en el tono. No tiene más. Lo que mejor y más me gusta es la brochita que es súper súper densa y una vez que tú te estás extendiendo te dejas las pestañas separadas totalmente no te las dejas grumosas y bueno, con deciros no es que me la haya que lo compraría es que no me falta. Este es el segundo vamos, tengo ahora mismo otro que es el que uso para diario luego ya para salir si uso el de L'Oreal Maybelline también tengo en fin pero para todos los días increíble por 3,65 o 3,95 de Mercadona así que lo aconsejo y lo he comprado. Ahora voy a hablaros sobre labiales y mirad estos dos son los que tengo gastado fijaros con la cantidad de labiales que yo tengo fijaros los que yo utilizo estos para tener que gastarlos es increíble bueno son de la marca Maybelline y el Super Stay 24 color son dos tonos distintos este es el tono 185 Rose Doose y este es el tono 260 Walveline y el que tengo ahora mismo creo que es y el que tengo ahora mismo en mis labios creo que es el 250 bueno pues estos nunca me fallan nunca me faltan aquí pone que son fijos durante 24 horas a mi 24 horas no me dura pero o sea verdad que yo me los pinto por la mañana y me tiro todo hasta mediodía con los labios pintados eso sí una vez que como ya desaparece pero yo los tonos que tengo ya veis como son son así claritos el que más me gusta es el 260 es el que más me ha gustado de los tres que he utilizado pero me encanta como se quedan los labios se quedan muy suaves nada agrieteado se extiende súper fácil porque la brochita ¿veis? tiene forma entonces con esa forma te extiende el labial súper súper bien y no te no te sale de verdad increíble a mi nunca me faltan ya os digo que he tenido estos dos y ahora tengo actualmente otros intento cambiar un poco el tono por probar pero nunca me faltan y ahora por último terminamos con los fijadores de maquillaje ya sabéis que yo en mi rutina de maquillaje siempre 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 acabo con un fijador en este caso voy a enseñar tres de los tres que tengo acabado pero ya sabéis que tengo un montón porque me encantan lo uso muchísimo entonces compro mucho este es el Fishing Spray de Weibo lo compré en Primor este es el Biface Fix Makeup de la marca Makeup Long Lasting no de la marca Sound of Visage no de la marca Biface bueno lo he dicho todo bueno lo que tenía que decir de la marca Biface también lo compré en Primor y este es el hidrate de Primor este costó solamente 5 euros bueno pues de estos tres tengo que decir que ninguno volvería a comprar otra vez este porque cuando lo aplico si se queda la piel como muy matificada como muy unificada me gusta muchísimo pero no hace que el maquillaje aguante este directamente cuando lo uso con el Plus Plus no se adhiere muy bien a la piel se queda como el pegotito y este no me ha gustado y este el hidrate como tenemos ya otro negro también del Primor me gusta más el negro más que este entonces no me lo compraría pues porque me compraría el negro que de hecho el negro creo que es el tercer bote que gasto no lo tengo aquí pues porque decidí hacer este vídeo después de haberlo gastado así que este tampoco lo compraría y nada familia acaba hasta aquí el vídeo de hoy espero que hayan gustado estos consejos que os acabo de dar sobre los productos y si los compraría o no los compraría y el por qué y nada como siempre os digo que nadie borre la sonrisa de vuestra cara y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video.